Este es el canal, esta casa tiene canal, están pidiendo 188 mil dólares por ella, tiene canal, tiene piscina, tiene salida al mar, una parte muy bonita, tiene puertos, parte espectacular, una palmera muy bonita, tiene la piscina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy espectacular, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Esta es la casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cerca al Prado, cerca a Olma, cerca de las principales vías, agua a la ciudad, tiene piscina, tiene canal, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estamos para servirle, estamos para ayudarle, es una casa muy bonita, muy bien situada, tiene piscina, tiene canal, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene hacer mes de la ciudad ya listos, está en una vía principal, está cerca a todas las vías importantes, cerca a Olma, cerca al canal, cerca a todo, una parte espectacularmente bonita. llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, estamos para atenderle, estamos para servirle, estamos para encontrar su casa, esta casa está supremamente barata. mire el barrio, un barrio muy bueno, muy bonito. llamé a Sergio Jaramillo. esta casa tiene canal, esta casa tiene piscina, tiene tres cuartos, dos baños, es del 79, es mil quinientos pies cuadrados, tiene piscina y tiene canal, tiene puerta aquí a la salida, tiene piscina y tiene canal con salidas más, tres cuartos, dos baños, dos garajes, están pidiendo 186 mil dólares por ella, y un canal muy bonito aquí, y en la piscina. y en el canal muy bonito aquí, la piscina y tiene muchísimos 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 momentos de las piscinas. y en la piscina y nos vemos. y a tres piscina de madera María 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 de La Cámarна. y abrightental en la piscina de madera informing con ellos keepando todo el objetivo aquí prof Crazy